Yo tengo una suegra y la cual tanto quiero, por ella me muero, aunque es flaca y negra, que suegra tan bella la que Dios me dio, y voy a contarte porque es que tanto la quiero yo. Que suegra tan bella la que Dios me dio, y voy a contarte porque es que tanto la quiero yo. Bueno, ahora les voy a contar lo bonito que tiene mi suegra, un mojito tuerto, y el otro pelado, y sus cacheticos, los tiene chupados, porque sus diachicos, los tiene sacados, y hace pucheritos comiéndomela. Por eso que mi suegra nunca la cambio por nada, y parece una contorna debajo de la rama, pero mi seran tía, un mojito tuerto, y el otro pelado, y el otro pelado, y sus cacheticos, los tiene chupados, porque sus diachicos, los tiene sacados, y tiene el pelito a chicharronear. Y a mi suegra nunca la cambio por nada, y cuando baila la gana, está la pobre la rincona. A ella mi suegra le gustan estas parranderas, porque aunque es veruca, mueve las caderas, la jueve pa'lante, después para atrás, cuando tiene palos, ella demuestra lo que es capaz. La jueve pa'lante, después para atrás, cuando tiene palos, ella demuestra lo que es capaz. Pero mi seran tía, un mojito tuerto, pero mi seran tía, un mojito tuerto, y el otro pelado, y sus cacheticos, los tiene chupados, porque sus diachicos, los tiene sacados, y hace pucheritos comiéndomela. Por eso que mi suegra nunca la cambio por nada, y parece una contorna debajo de la rama, pero mi seran tía, un mojito tuerto, y el otro pelado, y sus cacheticos, los tiene chupados, porque sus diachicos, los tiene sacados. Y en el pellejito, flojitos y quemados. Por eso que mi suegra nunca la cambio por nada, y cuando baila la gaita, la pone la rincona, pero mi seran tía, un mojito tuerto, y el otro pelado, y sus cacheticos, los tiene chupados, porque sus diachicos, los tiene sacados, y a su maridito, lo tiene hostilado. Por eso que mi suegra nunca la cambio por nada, y parece una contorna debajo de la rama, pero mi seran tía, un mojito tuerto, y el otro pelado, y el otro pelado, y sus cacheticos, los tiene chupados, porque sus diachicos, los tiene chupados, porque sus diachicos, los tiene sacados, y a sus besitos, los tiene sacados. Por eso que mi suegra nunca la cambio por nada, y cuando baila la gaita, la pone la rincona, pero mi seran tía, un mojito tuerto, y el otro pelado, 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 y el otro pelado. Gracias.